Una botella para mí y una para mi amigo. Bienvenidos a Watch Moyo Español. Yo soy Cris y el día de hoy veremos nuestras selecciones para el top 10 de las referencias que te perdiste en One Piece de Netflix. Número 10. El saque de Bing. Algunas de las referencias más sutiles de la serie no se ven, se escuchan. Después de que Luffy se haga una cicatriz en este flashback, Shanks lo sutura. De fondo, se escucha una versión instrumental de la recurrente canción del universo, Bing's No Sake. Esto es apropiado, ya que según Luffy en la serie original, Shanks y su tripulación solían cantar Bing's No Sake frecuentemente. Es un buen presagio, dada la importancia de la canción para un futuro sombrero de paja y posiblemente para más, si ciertas teorías son correctas. Vale la pena tener los oídos atentos, aunque solo sean huesos. Y ojojojo. Número 9. Asistentes de la ejecución. La ejecución del Gold Roger lanza una edad de oro de la piratería en el mundo de One Piece. Este acontecimiento crucial tuvo muchos testigos, muchos de los cuales serán influyentes e importantes en la historia de la serie. Aunque se pueden ver indicios de su presencia en los barcos del puerto, el pequeño barco ataúd de Mihawk es difícil de pasar por alto. La adaptación de live action también cuenta con tomas de figuras famosas entre la multitud. Los que vean la serie por primera vez reconocerán fácilmente el aspecto distintivo de Shanks y Mihawk, pero también son visibles Dragon y Smoker, dos personajes que probablemente aparecerán en la segunda temporada y nada menos que en la misma ciudad. ¿Y acaba de confirmarse la teoría de los fans sobre el sexo original de los personajes? ¿O estamos locos? Número 8. We Are. Claro, claro. Cualquier fan de One Piece digno de su sombrero de paja será capaz de reconocer esta canción. Pero por si te lo has perdido, We Are, el tema musical más emblemático del anime One Piece que se ha utilizado en múltiples ocasiones durante sus años de emisión, suena en forma instrumental durante dos escenas fundamentales de la primera temporada. La primera tiene lugar después de que la tripulación adquiera su barco, el Going Merry. La segunda es en los últimos minutos del final, cuando cada uno de los sombreros de paja declara sus sueños mientras se preparan para zarpar hacia el Grand Line. Son dos momentos cruciales para la tripulación y We Are solo hace que nuestros corazones se eleven aún más. Algo que algunos fans se apresuran a señalar que es diferente en la serie de Netflix es la presentación de Zoro. En ella, el cazador de piratas se enfrenta a Mr. 7, un agente de Baroque Works. Es una divertida escena de lucha que muestra rápidamente lo duro y genial que es Zoro, y presagia a un importante grupo antagonista. Sin embargo, es fácil pasar por alto que esta pelea es canon. Zoro menciona el suceso a varios agentes de Baroque Works en el futuro. Además, el diseño de Mr. 7 está basado en uno dibujado por el autor Eiichiro Oda en su columna de preguntas SBS. Es genial que live-action haya sido capaz de dar vida a algo que ni siquiera el anime ha visto. Número 6. Sixies. Hablando de la pelea de Zoro con Mr. 7, el lugar de su duelo es otra referencia que puede que se les escape incluso a los más grandes fans de One Piece. Según un barco asaltado por Alvida en el episodio, Zoro está en Sixies. Esta isla aparece en un spin-off centrado en Ace, el hermano de Luffy, titulado One Piece Novel A, así como en su manga derivado One Piece Episodio A. Es una isla deshabitada en la que Ace queda varado y come su fruta del diablo. Es fácil pasarla por alto, ya que la isla no fue nombrada hasta la serie de Netflix. Por supuesto, con la propensión de Zoro a perderse, no nos sorprende que haya reservado un pasaje a una isla desierta. Número 5. Carteles de recompensa. La forma en que la serie de Netflix muestra los carteles de recompensas para los personajes a medida que se presentan es un toque impresionante. Sin embargo, hay carteles más mundanos que esconden algunas referencias a personajes que aparecen más tarde en la serie original. Cuando Luffy y Kobe llegan a Shellstown, examinan una pared llena de carteles de recompensas. Aunque Boogie y Alvida ocupan un lugar destacado, también aparecen piratas del anime como Foxy, Bellamy, Cavendish y Django. Queda por ver si en el futuro llegaremos a verlos en más de dos dimensiones, pero por ahora es un divertido huevo de pascua que nos deja con ganas de más y sintiéndonos más vivos que muertos. Número 4. Todos los huevos de pascua de los mapas. Los mapas juegan un papel fundamental durante el primer arco de One Piece, pero más allá de su importancia para la historia, también tienen un montón de pequeñas y divertidas referencias. Además de las islas visitadas por la tripulación, los mapas también revelan islas que aparecen en el anime y en el manga, como la isla de los animales raros. Un monstruo marino que aparece en el mapa es la mascota de los piratas de Arlong en la serie original. Incluso el texto del mapa contiene un huevo de pascua al citar que fue encargado por Kong, el comandante en jefe del gobierno mundial, y un personaje que ha aparecido brevemente como dos veces. Incluso se puede ver el barco del rey pirata, el Oro Jackson, en la expansión de la apertura. Al igual que Nami, estamos deseando completar este mapa del mundo. Número 3. Full Body y Gally. En la escena introductoria de Sanji, vemos cómo el cocinero tiene que lidiar con dos clientes revoltosos, un pirata y un marino. Un buen número de fans de One Piece probablemente reconocerán a Full Body, alias doble puño de hierro, el marino, quien tiene un papel más importante y recurrente en el anime y el manga. Este personaje apareció originalmente en la versión alfa del manga de One Piece, llamada Romance Dawn, como el primer villano al que Luffy derrota, y desde entonces ha hecho varios cameos en la serie en sí. Es genial ver a alguien de la primera época de One Piece aparecer así, debería haber escuchado a Sanji. Número 2. Los Cuadros del Baratye. Posiblemente el mejor decorado de One Piece sea el del Baratye, el restaurante flotante. El nivel de detalle es asombroso, por lo que no nos sorprende que sea fácil pasar por alto todas las referencias que aparecen en él, ya que la mayoría están en segundo plano. Las paredes del Baratye están pintadas con escenas que representan lugares y criaturas que aparecen a lo largo de One Piece, desde un calamar que la tripulación encuentra en el estómago de una ballena, hasta el archipiélago de Shabondi, pasando por la ya mencionada isla de los animales raros. Hay que tener buen ojo, y posiblemente una lupa para verlos todos. Antes de continuar, asegúrate de suscribirte a nuestro canal y activar las notificaciones para más videos. Número 1. El Ejército Revolucionario es noticia. El Ejército Revolucionario es un importante elemento del mundo de One Piece que no aparece hasta que la serie está bastante avanzada. Sin embargo, también se alude a ella desde el principio. En la serie de Netflix, cuando todos reaccionan ante la primera recompensa de Luffy, se ve a Kaya leyendo un periódico. Junto a la recompensa de Luffy hay un artículo en el que se lee que el Ejército Revolucionario ha tomado vida. En la serie original, Nami lee este mismo artículo, aunque no menciona al Ejército por su nombre. Es un momento, un abrir y cerrar de ojos y te lo perderás. Kaya se distrae un poco al ver a Usopp en el cartel de recompensas de Luffy y puede ser fácil que los espectadores también lo pasen por alto. Hay tantos personajes, huevos de pascua y referencias en la serie de live action de One Piece que abarcarlos todos llevaría más tiempo que a Zoro encontrar el camino a cualquier parte. Compártenos tus tesoros ocultos en los comentarios. ¿Estás de acuerdo con nuestra selección? Echa un vistazo a estos otros videos de WatchMojo Español y asegúrate de suscribirte y activar las notificaciones para más videos.